¿Qué tal amigos de POPELASPY? ¿Cómo están muchachos? Segundo video del día de hoy en el canal, ustedes saben, las jornadas del EX son más intensas porque hay mucho más eSports, aunque honestamente yo creo que tengo que empezar a privilegiar yo creo que LPL y LCK top tier, Better League of Legends, pese a mi amor por fanática tengo que decirlo, es que es una cosa así y bueno, continuemos con el repaso de lo que está pasando el día de hoy amigos míos porque el LCK se enfrentaron Genji y Hanwa Life un Hanwa Life que viene sumido en la polémica porque como ustedes saben, bueno, si bien los videos de LASPY, que es mi canal principal supieron que esta semana funaron al pobre Clyde si, lo funaron por conductas poco decorosas a través de redes sociales con chicas a ver, vi mucha gente que dijo, pero ¿cómo no no funar por eso? y tienen que entender que también hay un contexto cultural la cultura de Corea es un tanto diferente a la de nosotros y a la de Occidente en especial así que hay que ponerse en ese lugar también pero bueno, esperemos que eso sea solución, esperemos que en verdad no pase mayores pero mientras tanto tendremos a Grizzly, el junglero que viene de la LCK Challengers a intentar romper la ca... y acá está el hombre, el otro junglero espectacular que en busca del asesinato sobre Papá Viper lo va a poder asesinar sin problemas es un uno por uno en todo caso, porque se pasó de listo de lights, amiga mía, se pasó de rosca se terminó muriendo y en persecución va Life, el anclazo más... le va a meter otro, en serio, le va a meter otro Life ah bueno, en off marketing, no Life, en un día extraordinario por lo demás, ustedes saben, Gen.G. está intentando defender su Invicto si consiguen ser campeones Invicto sería una locura pero terminar Invicto en fase regular también lo sería... quedan varias fechas, quedan varias fechas en el CK, todo julio hay competencia así que... falta... mediados de agosto, todavía hay competencia así que... todavía queda, pero por lo menos el equipo de Gen.G. va bien encaminado de la que se escapa el anclazo más falso de la galaxia todos buscan a Pace, a ver si lo matan al tirador es jovencito, se murió, se murió a manos de Papá Viper que en su vuelta de la LCK, hay que decirlo, ha estado sufriendo en Hangualive no le ha pasado tan bien... el equipo no ha encontrado el rendimiento que ellos pensaban cuando yo creo que se armó el proyecto de Hangualive a principios de año era un proyecto que apuntaba a ser mínimo, pero mínimo, mínimo campeones de LCK y apertura, llevarse uno de los dos torneos y no ha sido así, tampoco lasificaron con participación en el MSI así que ha sido un torneo difícil, duro, y como pueden ver duro se lo está haciendo también Pace a los panas se lo llevan puesto sin problemas a Live vi pasar una cazadora al vacío ahí de Viper, pero muy tarde ese heraldo, terminó golpeando todo a ver, atentos con Viper, se malentonaba tiene toda una aliada para limpiar ahí y eso es lo que termina pasando arriba está Doran, ya está King Jen Doran está con ese Renekton que ha vuelto en gloria y majestad sería momento, si ya está de vuelta el Renekton en que Riot Games le mete a un... uy, como se murió así como un vegano terrible lo de Doran, el daiveo más criminal el daiveo menos terrorista que ha hecho Duran en su paso por Jenji quería decir que estaría bueno que le metieran un poquito de amor a Jen qué bonito era el meta de Jen Renekton me gustaba mucho a mí, tenía dos campeones con mucha presencia con mucha potencia ¿por qué no tenerlos de vuelta? pararon en seco a Pinut atentos con Delight, busquen la iniciación no la consiguen, mandaron a volar se muere Live las plumas de Pace ese tiene que mantenerse con vida paradito al suelo seca el campeón del mundo que no puede ser Natal usando al Tiber para tepear llegó sin problema no sé quién fue pero alguien llegó se desata el caos y el tormento Grizzly comienza con sus asesinatos es un rookie pero la quiere romper y se lleva la triple amigos míos en qué momento pestañeé me descuidé y en cosa de segundos el poderosísimo Grizzly hizo de la suya aquí está la repe utilizaron el TP sobre el timo y aquí Grizzly apareció pero enojadísimo para ser un rookie muy bien se lleva la doble le pinguean el otro va en modo LeBlanc le mete unas cadenas de Eterias precisas la ulti encima y es triple kill para el rookie para el no el jugador me gustó ya agarrando confianza la primera partida que le castigamos evidentemente jugó mal pero era su debut y ahora ya por lo menos una triple kill en el CK con Diego no se cuenta todos los días se lanzó con todo Jovi y lo recibieron con todo también Grizzly amigos míos está mamadísimo pero ahí con la ayuda de CK se llevaron la kill y la muerte y la perdición del midlaner del equipo de Gen.G y aquí está un 4 para 1 no sé cómo va a salir King Gen de esto a ver qué intenta algún TP algún milagro no 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 se entregó de manera relajada 5-8 atentos con Hangua Live que a ver no está ganando en oro esto es algo que hace muy bien Gen.G Gen.G puede ir perdiendo la partida en teamfights en kills incluso en objetivos pero tienen un juego tan aceitado que realmente en oro siempre mantienen la ventaja hay que ver cómo le va a rendir esto contra los equipos más importantes por lo menos en Corea creo que con este estilo de juego si lo siguen perfeccionando van a ser pesadillas el tema es cuando vengan los equipos de la LPL que hermoso el levantamiento de Delight caen los asesinatos Space comienza a pegar una pluma más y se lleva la kill justamente el resto de Hangua tuvo que retroceder el super team que cae y es la primera batalla de equipo 100% contundente linda hermosa iniciación del panita Delight nada que decir y haciéndole peel de aquí para allá pim pim pom pim 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 y esto lo aprovechó evidentemente el equipo de Gen.G Pinut y Pace para llevarse asesinatos asegurar objetivos y creo que es la primera teamfight 100% contundente de la escuadra atentos acá porque hicieron el varón no me di cuenta cuando lo hicieron pero lo hicieron empalado a uno continúa la pelea Doran está entre medio de todos pegando no se pueden escapar Viper corre por su vida el tirador que tiene pocas esperanzas ya en este mapa en una jugada en un abrir y cerrar de ojos amigos míos Gen.G tomó las riendas del asunto y ya tiene esta partida bastante en su bolsillo en tan solo 24 minutitos levantan a Life se termina muriendo sin mucho que hacer sigue Pace podría seguir en persecución y pudo haber sido el caso ahí está veredicto de la guardiana a ver si lo lanza no simplemente para asustar buena iniciación por parte de Seca creo que pudieron matar sin problemas al Chubby justamente y acá se reposiciona a Grizzly que este está peligroso atentos acá se lanzó Grizzly encuentra otro asesinato hermoso lo que está jugando este junglero el resto de Gen.G se pone en la ofensiva Grizzly quiere matar a Pace busca una kill desesperada no lo consigue por lo menos van a poder defender me parece ese inhibidor creo que es un poco riesgoso si Gen.G va por él justamente es riesgoso a ITP le van a cerrar el camino va a aparecer King Gen creo que es justamente es el que llega y atentos acá porque si Grizzly consigue otro asesinato comienzan los resedios fiesta menos mal que estaba Pace atento para ponerle un paralel seco y aquí se va a llevar la kill doble para el pibe el rookie jugador el novel que me parece amigos míos va a tener la triple se la dejó servida Doran la H es que es que tienen un orto para los ADC es que hay que decir es que tienen un orto pajarrada de carries siempre agarran el mejor de carry disponible es una locura estos pibes tenían a ruler y ahora se sacaron a Pace de la nada de la nada locura 1711 amigos míos las persecuciones de Doran a ver si lo engancha a Grizzly el osito Grizzly que corre por su vida sale del focus war y creo que se pudo escapar creo que se pudo escapar pero mientras tanto el resto de G&G amigos míos sin mediar mayor resistencia lo volví a encontrar no te lo puedo creer lo enganchó lo va a matar a ver Grizzly jugatela que tiene tiene destello tiene algo no tiene nada se va a morir como un criminal hay TP amigos míos esto se va a acabar acá van a caer las dos torres va a ser victoria entonces para la escuadra del equipo de G&G se van a llevar esta primera partida Hangualife dio batalla pero es que el League of Legends de G&G no se ve todos los días realmente indratable continuamos segundo mapa ahí está The Light poniéndose serio modo sexo para The Light 7-0 el marcador personal del equipo de G&G en esta LCK 4-7 el equipo de Hangualife ahí peleando la medianía de la tabla ojo recuerden que hay muchos cupos para LCK en esta oportunidad para el mundial creo que clasifica un 4 así que tienen que aprovechar a las manas o clasifican más porque hicieron un update uy no recuerdo pero de qué clase hay hartos cupos hay hartos cupos o sea asumimos que G&G y T1 van a ir que para mí son los equipos que muestran el mejor League of Legends hay que ver qué pasa con la lección de Faker pero esos dos van a ir ahora el resto queda KT Dan1 Kia y Hangualife que pueden tener buenas opciones LGV también uff es un hay que trabajarlo hay que trabajar la clasificación a la máxima competencia otra vez tenemos si bueno amigos míos se apareció con todo en el meta un personaje que honestamente yo no tenía los libros que se hubiese puesto tan en meta como actualmente por qué será la razón es una buena pregunta yo tengo mis teorías pero voy a preferir que hoy día un won en los comentarios me explique por qué está tan en meta ese iren amigos míos por qué se está jugando tanto ahí si me respondo una respuesta coherente lo analizamos y lo conversamos en el siguiente video siempre aquí el analista con los ones del chat muy bien hoy que pobrecito ay mamita querida seca no creo que vaya sobrevivió es que el escudo por eso está en meta por el escudo amigo deos grizzly lo salvó se mantiene el cero se mantiene la paridad en esta partida son 7 minutos atentos acá porque la lucha es por la mejora del varón se mandó la iniciación no más live igual fue como el orto a ver qué puede hacer viper si busca el milagro seca está en muchos problemas pinnuel está dando con todo salto cohete y el dragón todavía no es para ninguno apareció la chovineta buscaba a una kill con los soldados de arena pero no la conseguí ahora sí otra vez van sobre el pobrecito alistar lo quieren asesinar a the light creo que está muerto un básico más y lo mata ahí está el básico de la muerte por parte de viper con el cual se termina llevando el asesinato de creta la primera sangre para el equipo de hangwall uy pero qué orto que tuvo pinnuel ocupó la piña en el momento preciso para evitar el salto de seca y sobrevivir y si se queda esto es peligroso no tiene war por eso va a salvar se lo van a matar ay pinnuel para qué te traje amigo mío de todas formas ayuda a su compadre quizás doran se lleva a otro asesinato más llega a los soldados de arena tiene que retroceder doran uy la división imperial precisa por parte de chovi viene rotando the light finalmente no pasa mayores dos por uno amigos míos diez minutitos de juego se metió kingen en el fog of war creo que no lo tienen visto atentos cuando vaya a salir no va a pasar nada aquí está la repe le pegaba con todo y aquí venía el otro salto y claro es en ese momento cuando ocupa la piña se termina salvando acá lo hacía muy bien doran para molestar intentar llevarse al asesinato kingen en problema se la juega agresivo casi casi le sale lo baitea doran no les va a alcanzar el daño para matarlo a pinnuel se comió dos torretazos y se pudo haber muerto si jugaba más agresivo por ahí kingen tenía más asesinatos a su merced los jugadores del equipo de genji se escapan intentan huir no va a haber rotación en persecución por eso van a salir sin problemas de lo que era una situación complicada a lo menos aquí está la presión sobre kingen creo que lo van a asesinar justamente pace uno más básico y a cobrar el marcador se pone dos a dos amigos míos división le pegó seca se enojó se quita se puso agresivo chubby no pudo hacer nada con ese asir y acá viene pinnuel está muy adelantado viper esto lo puede complicar finalmente no griraldo que se lleva a la torreta del carril central es la segunda para el equipo de handball life tres tiene genji y las diferencias de oro amigos míos son aproximadamente de 2k a favor de la escuadra de genji pero es honestamente una diferencia mínima todavía nada demasiado contundente lo que si es contundente es la iniciación de the light sobre king perdón sobre life que lo deja completamente expuesto y muerto por lo demás doran estaba en la persecución y claro le quedó el caramelito servido al equipo de genji uy pensé que se iban a ir por el varón yo creo que si a ver si claro que está el caramelo servido si si dejan la carnicería abierta el gato servido amigos míos lo va a intentar el equipo de genji ahí están las flechas penetrantes por parte de viper que asoman con un daño interesante mitad de vida en ese varón lo consigue asegurar me parece que fue pinwood pero vida este ellos con intención de robo creo que se lanzó grizzly puede ser a ver el hippie si se lanzó acá mataron sin problema Sarah rail amigos amigos life que cae se comienza como les digo yo siempre es mi clásica comentario se comienza a quebrar la partida se parte el mapa se rompen las diferencias stonks para el equipo de genji van a poder ah no mentira la turbo mufe remontada de hang walleye doble para ellos no dije nada soy un vegano no dije nada no dije nada soy terrible iniciación por parte del panita life busca el milagro creo que no lo va a conseguir paces tan problemas pero caen los asesinatos a favor del equipo de genji corre kingen por su vida atentos con las flechas penetrantes de viper mira en donde aparece pinut buscando agresividad máxima tiene que acompañar o se comieron del stun salió para el ojete y se van a escapar me parece viper queda solito busca el milagro no puede matar a pace me parece que pudo haber intercambiado otros asesinatos están en coma en hangua life pero el jacks tiene la opción se lleva otro asesinato lo extermina pace es doble para él quedó grizzly quedó el hippie no tiene con qué métele con la deis y meter una flor en el orto amigo métele la margarita a la torre se va a ejecutar se va a morir como un vegano kill para el poderoso pace 7-10 el marcador a ver las teamfights trabajadas dudosas hay que decirlo teamfights muy accidentadas las que estamos presentando no es de mapa delight recibiendo mucho castigo atentos con jovi por la backlane buenos soldados de arena hay intercambio de asesinatos kingen con el helicóptero doble stun puede ser no, no va a ser el caso el cocodrilo que amenaza vuelve a entrar sigue pegando seca no le hizo foco a nadie pero no tiene con qué seca no tiene con qué es doble para jovi y seca amigos míos que estuvo pegando free pero no tiene con qué que apenas estamos en 27 minutos de partida claro la tristana necesita como minuto 37 para ser una amenaza no digo constante pero una amenaza brutal en batallas de equipos no fue el caso y creo que jinji no va a estirar mucho más el chicle no va a estirar mucho más la victoria a ver aquí que se la juega seca recordemos que es el midranger campeón del mundo se refugia en la base aparece seca sigue pegando van a batir al renington si termina cayendo no sobrevive la mierda no se puede creer doble para pace el afelio pegándoles en la misma base las flechas penetrantes de viper que quieren hacer lo suyo se lanzó se jugó mucho se termina muriendo vamos grizzly hace el milagro sale el helicóptero está totalmente expuesto el nexo va a ser victoria para el equipo de jinji si victoria cómoda por qué no dejen su like los quiero mucho un besito chao 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 chao